Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Dani, bienvenidos a este canal, paz, amor y bien de Dios para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí y el día de hoy traigo un video que, uff, me trae tanta nostalgia porque es una entrega. Pero creo que era muy necesaria porque no quiero hacer pequeñitos videos de cada cosa que quiero explicarles rápidamente, sin muchos detalles porque siento que no son necesarios, pero son cosas que quiero comentarles para que sepan más o menos cómo va a estar funcionando el canal ahora, primeramente Dios. Les recomiendo que me sigan en Instagram, se los dejo ahí abajo, es Dani y Nara como en el canal, todo junto. Y es importante porque ahí pongo muchas cosas, pongo mi día a día, mi nueva vida, lo que está pasando y todas esas cosas para que ustedes, que para mí son muy muy importantes, puedan estar sabiendo lo que está pasando y yo puedo estar también platicando con ustedes y comentándoles las cosas y ese es mi bebé. Y precisamente esa es una de las preguntas que me han hecho bastante, que ¿cómo que tengo un bebé? ¿Qué onda? ¿Qué si ya me casé? ¿Qué pasó? ¿Qué la boda? Bueno, pues sí, obviamente les digo, si me siguen en Instagram o en Facebook o me tienen agregada, ya sabrán que me casé, me casé en noviembre del año pasado, o sea, en el 2018. Y luego en abril tuve a mi bebé. Déjenme en los comentarios si les gustaría conocerlo. En Instagram, pues he puesto miles de fotos, día con día pongo videos de él porque es la experiencia más hermosa que he vivido en mi vida. Pero si quieren un video completo de cómo conocerlo, de cómo me fue en el parto y de todas esas cosas, pues yo estaría muy feliz de hacerles este video en verdad, porque con esto de ser madre primeriza, la verdad es que he encontrado muchos canales de cosas como de mamás y en español, aunque si hay bastantes, no hay así como los que me gustan a mí, ya me la paso viendo puros en inglés. Y tiene dinámicas muy bonitas, así es que no sé, me gustaría hacer ese tipo de videos, no sé qué piensan ustedes. También ahí en Instagram, pues conocerán a mi esposo, su nombre es José, y también espero pronto hacer un video como del tag del esposo o algo así para que lo conozcan un poquito más. Y la principal razón por la cual me alejé de YouTube, la verdad es que no tengo una razón en especial. Desde que llegué a Estados Unidos fue todo un revoltijo con mi vida. La escuela y que luego esto y que lo otro y pasaron muchas cosas y luego conocí de Dios y me acerqué y me entré completamente a Él, se me hacía casi imposible. Y aunque siento que el Señor me está llamando a utilizar esta familia que tengo aquí para predicar su palabra, para hablarles de mi experiencia, pues no había tenido el tiempo, no me había dado el tiempo. Más bien después vino el casarme y luego el bebé y se me estaba haciendo muy difícil, pero realmente le quiero dar prioridad precisamente por este llamado que les cuento de el Señor para llevar su luz, quizá no precisamente enseñarles con la Biblia y todo, pero llevando el amor que Él me ha dado a mí a través de mi familia, del scrapbook y de todas esas cosas, compartir esa alegría con ustedes que siempre han estado ahí para mí, pues es algo de verdad muy bonito. Me gusta mucho la idea de volver a YouTube y espero que a ustedes también y que les llame la atención el nuevo contenido que tengo en mente y que esta cuestión de Dios no sea algo que los bloquee si ustedes no creen o si no son tan allegados a la iglesia, sino más bien que abran su mente a algo nuevo y más que nada a su corazón, porque realmente que Dios está ahí que sí tocando la puerta para que nosotros le abramos y no es como que esto se va a volver súper católico y cristiano y todo, porque realmente quiero seguir teniendo el mismo contenido, pero con un toque de Dios y claro que sí me encantaría hacer videos católicos y videos cristianos y predicas y temas y todo eso acerca de Dios, porque realmente para mí es lo mejor que me ha pasado y me encantaría que ustedes lo sintieran, pero no va a ser solamente eso, sino que en todos los videos quiero meter un poquito de Dios, pero bueno al final quiero dejar la decisión de ustedes si quieren ver los videos cristianos, católicos o si quieren ver los videos que siempre han visto en este canal, pues que tengan de todo. Como quieras si crees o no crees, yo te amo, Dios te ama y eso es el mensaje de todo esto, Dios es amor y me encanta que estén aquí, les doy muchas gracias y yo sé que es una bendición de Dios, aunque no crean, es una bendición de Dios para mí. Y bueno si tienen más preguntas así de estas cosas personales, las pueden dejar en los comentarios, por lo mientras vamos a pasar ahora sí a las cositas y proyectos de scrap. Y bueno el primero que me tiene muy muy feliz y que estoy obviamente contentísima con él es el álbum o más bien Smashbook, porque de eso es mi canal que le estoy haciendo a mi niño y es este que pueden ver en la parte de aquí, es un azul con puntitos, este no lo compré yo, este lo tenía mi hermana, ella lo compró y lo hizo y le puso muchas cosas y está todo utilizado la verdad, pero dije yo lo quiero reciclar, no lo quiero tirar, porque ahorita los Smashbooks son como oro, no los encuentras en ningún lado y me gustó el color azul del lomo para mi bebé, se me hizo muy tierno, entonces dije bueno pues vamos a ver, hasta en la portada tiene stickers, estos no se los puse yo, el moño sí, pero estos no, voy a ver como tapo la portada. Y ahí voy más o menos con unas páginas, les voy a hacer un video de esto que he hecho y les quiero hacer avances más que nada porque no quiero hacer procesos de páginas, se me hace muy tedioso y les estaré haciendo avances yo creo cada 10 páginas o cada, no sé, pero ahí les estaré enseñando un poquito después cuando tengan más que enseñarles. Y por cierto algo que me gusta de este Smashbook es que trae los sobrecitos, bolsillitos estos como para poner fotos, que es algo que está muy de moda en el scrapbook, así es que está muy bien, lo he visto en eBay, en Amazon y les dejaré los links ahí abajo. Y compré algunas cosas también especialmente para este proyecto y también he comprado otras cositas, empecé a hacer este video como un video de compras, pero eran muy poquitas y de hecho se me acabó la batería de la cámara y muchas cosas así es que se las dejaré de una vez aquí en este video para que puedan verlo un poquito más. Compré estos dos paquetes de tanto papeles como stickers, estos no me encantaron mucho los papeles, pero sí los stickers y de este pues me gustó todo, los stickers y los papeles. Tiene 15 diseños y tiene 12 cada uno, tiene demás stickers de letras y stickers así normales. Y es el último, luego tenemos dos planillas que son stickers de letras, este que está muy bonito y luego este que son así verdecitos, está muy lindo. Y lo que más me gustó que son los stickers, estos son bien bonitos, me encantan, espero que los puedan estar viendo bien. Y estos son más delgaditos, este es como cardstock y estos ya son más delgaditos, pero también son muy bonitos. De hecho estos son como recortables, que se pueden quitar así. Y luego atrás vienen estos, que son así más como versátiles. Y estos, me encantaron, estas son tan bonitas los dinosaurios. Es muy bonita la verdad. También este es de Me and My Big Ideas de Mambi y se llama Baby Boy. Tiene estos circulitos para poner primera comida, primer cumpleaños, primera palabra, primeros pasos, entonces este me encantó. Luego también tiene estos que son muy muy bellos, que son la cigüeña, la estrella, algunas frases. Y estos son como con relieves, están hermosísimos. Y luego esta, que son de stickers de los transparentes. Y finalmente en la parte de atrás tiene más stickers, estos sí son con fondo blanco, son los regulares, pero es una hoja así grandota. Tiene también dibujitos, palabras, flechas y las tiras estas bonitas. Y bueno, los papeles están bien bonitos también, hay unos que tienen foil. Luego es una tienda como de cosas usadas. Aquí encontré estas libretitas. Esta me gustó mucho porque parecen crucecitas. Y pues simplemente es así de rayas, es muy bonita. Luego esta, que es igual como de tela, es muy bonita. Dice journal y tiene estas florecitas muy lindas. Es de hojas como amarillas, igual con líneas. Es un bullet journal y aunque ya estaba utilizado y le arranqué las hojas que ya habían usado, quedaron todavía bastantes. Y pues aquí lo pienso arreglar. También encontré este organizador de recetas de navidad que pienso utilizarlo para este año, la navidad de este año. Y me encantó, es muy bonito la decoración de afuera. Y aunque es para recetas, pues obviamente se puede alterar, no es demasiado obvio. Entonces me encantan los puntos, todo. Pues son los colores clásicos y son los que a mí me gusta utilizar. También tiene estos stickers y luego tiene divisiones. Es de anillas. Entonces tiene las hojitas estas para dividir que son muy bonitas, ya casi no ocupan decoración. Son muy lindas. Y luego tiene separadores. Tiene estos... Y también tiene como páginas scrapbook. Es demasiado bonito. Y luego ya al final trae las tarjetitas para poner las recetas. Tiene aquí algunas conversiones. Entonces sí aprendo a cocinar, espero también poner algunas. Y tiene muchas tarjetas de recetas, demasiadas. Entonces me pareció muy muy lindo. Y luego todavía te incluye unos bolsillitos extras. Y estos brats me los regalaron de esta tienda. Son muy bonitos. Yo no uso muchos brats, pero quiero empezar a utilizarlos porque son demasiado bonitos. Estos me gustaron para el álbum del bebé. Y también estos para otoño son muy lindos. Después también estos rositas que son de la marca Special Moments. Y estos dos son exactamente iguales, pero me gustan los colores. Y también estas crucecitas que son de madera y son muy 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 bonitas. Ahí eran muchísimas todas estas chiquitas y grandes. Después también en la tienda de dólar he encontrado cosas muy bonitas. Como este separador que dice Dios te ama. Y está muy bonito, es de madera. Luego también estos stickers que son muy bonitos. Tienen palabras así como cristianas. También estos stickers muy bonitos que son de esos como realce. Este con cactus, flores que quiero utilizar para Spring. Para ahora que viene la primavera. Esta es primavera y esta otra que tiene pajaritos y cosas así bonitas. Y también de este tipo trae, que son los largotes. Tienen 56 stickers y son muy bonitos. Y bueno, por la parte de acá tengo más cositas así como cristianas. Este es un librito con estos post-its que es demasiado bonito porque en sí los colores de estos son muy lindos. Tiene estos dos para poner oración, adoración o recordatorio. Este que dice hello. Y estos que son muy lindos porque tienen para hacer estudios bíblicos. Tienen la escritura, la fecha, el versículo y para poner notas. Después en Javi Lavi también compré estos stickers y este kit que se llama Feb. Tiene estos stickers que son como en chipboard y son muy bonitos. Tiene estos que son en realce. Y estos que son transparentes en la parte de atrás. Los papeles son con este terminado de acuarela. Tiene igual algunas citas bíblicas. En la parte de atrás tenemos los stickers estos normalitos con frases y decoraciones muy bonitas también. Después estos también son con tema así como cristiano pero son especialmente para la agenda. También son de The Paper Studio. Y son muy lindos pero demasiado en serio. Después otro proyecto que he estado compartiendo con ustedes es el Oh Wow Love. Que es un mini álbum que estoy haciendo en colaboración con Julia. Les dejaré su link en la cajita de información. Y también les dejaré en la cajita el link a donde les explico más o menos de qué es. Y se nos fue completamente en este video de la explicación decirles en donde les estaremos dando los temas. Y precisamente es en Instagram porque es la plataforma que más, no sé, se nos facilita utilizar. Así es que ahí es en donde estamos poniendo los temas para el mes de febrero. Aquí tengo esta hoja, la primerita. La dejé limpia porque quiero hacerle una portada muy bonita. Así es que pues la dejé así. La portada fue de enero. Entonces esta fue de febrero. Esta yo la hice para marzo pero este no hicimos tema para el mes de marzo. Y yo quise poner el nacimiento de mi bebé que fue un momento muy importante. Entonces decidimos que este va a ser el tema para marzo. Un día muy importante. Y después sigue el mes de abril que es familia y amigos. Luego también recientemente estoy haciendo videos de la agenda, la Happy Planner. Como pueden ver es enorme. Y lo único que estoy haciendo es que en la parte de arriba, porque tiene tres espacios. Yo creo como para dividir tu día en la mañana, tarde y noche. Pero yo lo que estoy haciendo es que en el primer rectangulito pongo todas mis tareas de ese día. Después en el de abajo y en el que sigue como no se ve mucho la línea de separación. Es muy sutil. Lo dejo todo como una columna para mis oraciones, notas, estudios, bueno en sí, lo que el señor me haya hablado en ese día. Y pues estoy utilizando stickers y washi tapes, más que nada. Estoy utilizando un color por semana. Ahora les voy a hablar de unas cosas, proyectos que tengo en mente. Y bueno, el primero es un sorteo que ya tengo las cosas, las tengo desde hace muchísimo tiempo. Tengo hasta el video grabado. Pero lo que pasa es que quiero ir de verdad directamente al grano y no mentirles, porque pues no está bien mentirles. No he tenido dinero para hacer un sorteo y poder enviarlo a cualquier parte del mundo. Y no quiero hacer el sorteo y luego tardarme dos años en enviarles las cosas porque no tengo dinero. Así es que me estoy esperando a tener dinero para precisamente poder enviarlo. Ahorita lo veo muy difícil porque pues el bebé no estoy trabajando. Pero si le echamos ganas, yo sé que todo se puede y espero muy pronto hacerlo. En verdad, no piensen que se me ha olvidado porque ya les había dicho hace mucho que acerca de este sorteo. Y pues lo único que falta es tener un poquito más de dinero. Así es que pues vamos a orar por Daniela para que le caiga un millón de dólares desde el cielo. No, no es cierto. Para que pues podamos pronto juntar ese dinerito. La segunda es que tengo material que he comprado precisamente para vender. No sé por qué se me metió esa idea en la cabeza. Bueno, sí sé por qué. Porque acá las cosas de scrapbook están muy baratas y en México no. Yo estuve ahí, yo viví ahí y yo sé lo que se siente pagar 600 pesos por un pad de papel. Y no sé, se me hace increíble porque acá la verdad es que está muy barato. Y por eso me he dado la tarea de ir buscando cosas que pueda yo venderles a ustedes. Entonces, la idea está. El punto es que por el envío que precisamente les comento que son muy caros. No sé si les va a venir saliendo lo mismo, comprarlo aquí conmigo más barato. Pero luego pagar envío que comprarlo allá. Así es que pues no sé si alguien que me está viendo aquí sepa acerca de envíos. Es como hacerle para que no salga tan caro. Para que pueda realmente cumplirse el propósito que yo quiero que es ayudarlos a encontrar cosas de scrapbook más baratas. Voy a investigar lo más que pueda para ver qué puedo hacer. Si ustedes me pueden ayudar con esto, pues les agradecería mucho. Y finalmente el proyecto de mi vida. Que es hacer kits mensuales con cosas de scrap y con un proyecto personal o con proyectos personales míos hechos por mí misma. Ya tengo unas cajitas. Ya tengo unos kits. Y vienen en esta caja con este moño hermoso. Y lo que tiene este kit son estas cositas que pueden ver ahí. Tiene pues desde die cuts y tiene washi tapes. No washi tapes en sí, pero las trae así como bastantes. Aquí pues viene así un paquetito de más cositas. Algunos stickers, tapes de estas chiquitas. Papel decorado, una pluma, un lápiz decorado. También pues algunos retazos de papel. Y esta hermosura que es un librito. La verdad bien, bien, bien humilde. Yo lo veo y me encanta porque yo sé el trabajo que me costó hacerlo. Pero ya viéndolo así pues es muy humilde. Tiene fieltro afuera y es así. Tiene aquí un brochecito el cual tú abres. Y es dorada la portada. Luego tiene post-its adentro. Y tiene muy poquitas páginas. La primera es esta de puntitos. No sé si pueden ver ahí. Son puntitos. Luego tiene este que es cardstock como color crema. Luego tiene un panercito aquí. Otra vez el cardstock color crema. Otra vez la de puntitos. Tiene el centro con el elástico. Y se repite lo mismo porque pues está doblado a la mitad. Los puntitos, el cardstock, el banner, el cardstock, puntitos. Y la contraportada que es plateada. Si encuentro un poquito más de cosas que meterles antes de ponerlas a la venta. Y de investigar todo eso acerca de los envíos. Pues ya lo verán en un video. Obviamente aquí no se las estoy vendiendo. Nada más se las estoy enseñando y dándoles mi idea. Por si les llama la atención. Pues realmente animarme un poco más. Y aventarme a hacerlo. Pero no sé ustedes qué piensan. Déjenmelo en los comentarios. Y pues yo creo que eso sería todo por este video. Muchas gracias por ver. Y espero que Dios los bendiga. Muchas gracias a los que siguen aquí. Son de verdad muy importantes para mí. Y espero vernos muy pronto en un próximo video. Si tienen más preguntas para el próximo video me gustaría responderles. Así es que pueden mandarlas a mi Facebook, a mi Instagram o dejarlas en los comentarios. Todas mis redes sociales están en la cajita de información. Nos vemos en la próxima. Adiós.